Ah, estaba el Bastion. Este... El Sexy Junkrat consiste en utilizar el Emote de... Descansado de Junkrat Para... Detener la carga sin que se note. Hay ciertas partes en algunos mapas, En los que hay unos arbustos En los que Junkrat se puede esconder con ese Emote ¡Ay Dios! Detiene la carga y no te ve el... El enemigo Ahí está Bastion en las escaleras ¡Huevos! ¡Huevos! Ah, no, yo sigo... ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, estoy ahí! Adiós a la Widowmanger Ese go casi me mata No mames, pero es que no se muere con nada, wey, ve, o sea... Me estoy poniendo medieval con su trasero... ¡Cabar, acabar esta partida! Ok... Pues estoy poniendo medieval, creo que también tenemos muchos tiempos violentos... ¡Entrega especial! ¿Su ultimate de ciberdalay puede ser también un debuffo general o solo cura? No, solo cura No, solo cura No, solo cura Me mató... Han Solo Han Solo ¿Qué haces, me ayuda a mover esa cosa? Ok, listo Creo que tengo racha, wey ¿Dónde se ve la racha? ¿Quién sabe? ¿A la izquierda? ¡12! ¿En el retrato detrás ya? Si está en fuego... Ay, que estás en racha Ahora, ¿por dónde íbamos? No manches, iba... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? Me mató en el verdadero Pero encima... ¡Ah, no manches! No sé si revivir, te valga la pena No, no, no ¡Vamos, D.Va! ¡Esa Mecha! Ahí está ¡Adiós, Hog! Pero me llevó bien atrás, el desgraciado No manches, nuestra D.Va no se esfuerza por obtener el Mecha ¡Wow! ¡Al fin! ¡Luis, regresa, regresa! Si, estoy escondido Intento ir, pero... No sé pa' dónde chingados ¡Por ahí, por ahí! ¡Más bien, más bien! ¡Entra, entra! Vale, muchas gracias Ayer me tocó un jugador ¡Ah, pendejo! ¡Oh! Ese no es nuestro, ¿verdad? No Está casi muerto Ya Listo, adiós, Winston Buena, buena, buena Gracias Saludos No Uy, no manches Esa carga no va a entregarse sola ¡A moverla! A ver, a ver A mover la colita Al final la mueve se pone malita ¡Adiós! Y se metieron dentro del escudo ¡Jajaja ¡Ah! Justo a tiempo Yo iba a salvar a la Divine se suicidó Bueno, si nadie empuja yo empujo Yo estoy empujando Verdad, like. Ay, ayuda. Ay, no manches, ayuda. Creí que estamos cerca de Alex y me andaba buscando en el cielo. ¡Wow, me debuffearon! Ay, el desgraciado, ¿no? Ah, ya. Ah, adiós, a mi racha. Ya perdí mi rachita. No manches. Ya mero llegamos, ya mero. Tenemos cuatro minutos todavía para empujar. Eso sí. Acábalo, diva. Venga, venga, soldado, rífate, por el amor de Dios. Ah, empujo, empujo, empujo. Soy la diva. Ah, espera, no, no soy la diva. Bien, 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 bien. Ay, ay, demonios. Por favor, empujas la carga. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Bien. Vamos. Ahí está. ¡Uf! Estaba buena esta, eh. Buena.